Cierta vez que yo escuché Singular conversación Entre un gallo y una vaca Algo así se escuchó se escuchó Kikikiriki mu 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 El lorito muy curioso Protestando se acercó Y el lobo entrometido También dio su opinión su opinión Pr 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 pr. Au 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 au. Pr 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 pr. Au au au. Pr 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 pr. Au 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 au. Pr 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 pr. Au 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 au. Cuando estaban todos juntos. Que revuelo que se armó. Parloteando al mismo tiempo. algo así se escucho se escucho Qui kikiriki Mu 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 Prr 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 Ki kikiriki rum mu 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 u Prr 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 Auu au au auuuuuu Gracias por ver el video.